Junk Box ¡Cómpratelo ya! ¡Hola! ¿Cómo estáis, amigos? ¡Bien! Yo también estoy bien. ¿Y sabéis por qué? ¡No! ¡Porque he descubierto... ¡Kilostop! ¡Hola, Tom! ¡Hola, Michael! Tom, sé sincero. ¿Te sientes mal cada vez que arrasas en un bufé libre? ¿Cada vez que te caes al suelo tienen que levantarte con grúa? ¡10 top a los kilos con... ¡Kilostop! Kilostop son unos sobres de polvos de una cosa que todavía está siendo analizada por la Organización Mundial de la Salud. Dime, Michael, ¿qué hay que hacer para que Kilostop haga efecto? Es muy simple, Tom. Antes de cada comida hay que coger un vaso de agua y verter el contenido de 32 sobres de Kilostop. ¡Pero esos son más de 90 sobres de Kilostop al día! Ya verás cómo Kilostop te quita el hambre. ¡Hombre, no me extraña! ¡Kilostop! Desde que descubrí Kilostop soy otra persona. Antes pesaba 340 kilos y tenía que bajar las escaleras de mi casa rodando. Y ahora ya me veis. ¡Gracias, Kilostop! Yo ya he recomendado a mis amigas que tomen Kilostop porque he quedado encantado. Digo encantada. Ya lo ven. Kilostop ya ha hecho feliz a muchas personas. ¡Kilostop! ¿A qué esperas? ¡Llama ahora y di... ¡Kilostop! A los 4 millones de personas que llamen primero, les regalamos este magnífico muñequito antiestrés de un solo uso. ¡Cómpratelo ya! ¡Kilostop! Gracias por ver el video.